En este momento, 13 grados y medio. Bajamos la música, lamentablemente son imágenes. Vamos a ver hasta dónde puede llegar Martín. Estamos en vivo, señora Paola Ramírez. Así es, Omar. Estamos en comunicación con nuestro compañero Martín Borja directamente desde un accidente de tránsito que ocurrió en la rotonda de Yerba Buena, en Camino del Perú y Avenida Presidente Perón. Ahí ocurrió este accidente. Martín, adelante, contanos. ¿Qué fue lo que pasó? Paola, sí, es Avenida Presidente Perón, mano hacia el este. Es a metros de llegar al cruce con Camino del Perú, donde están las obras ya prácticamente casi finalizadas de lo que era la rotonda. Bueno, este automóvil que ustedes ven que están trabajando todavía, los bomberos voluntarios de Yerba Buena, ha perdido el control mientras circulaba por la avenida Presidente Perón y antes de llegar al cruce con Camino del Perú, terminó impactando contra un árbol. El frente del automóvil ha quedado totalmente destruido y la peor parte se lo llevó al lado del conductor, en donde, como les digo, está trabajando personal de bomberos de Yerba Buena, bomberos voluntarios de Yerba Buena, para poder liberar al conductor. Es un muchacho joven, está con vida él, por eso la presencia de la ambulancia, para poder retirarlo cuanto antes y trasladarlo a un nosocomio para las atenciones. Por lo que podemos ver es el único herido, no nos han dado precisiones si venía solo o venía acompañado, pero bueno, él ha quedado atrapado en el habitáculo de este automóvil y una vez que lo liberen, inmediatamente va a ser trasladado a un nosocomio. Esto ocurrió entre las cinco y media y seis de la mañana, están sus amigos aquí, un tanto, obviamente, entendiendo la situación, un tanto nerviosos. Desconocemos el estado de salud del muchacho, pero por cómo quedó el auto, bueno, estimamos que las heridas no van a ser leves, el personal médico está hablando con él, le han puesto un cuello ortopédico para no poder mover la cabeza. Se lo ve que está consciente. Es más, el personal de asistencia médica ha ingresado al habitáculo del automóvil para hablar con él, para poder asistirlo y seguramente, yo creo que va a ser pronto el momento en el que van a poder liberarlo. Han tenido que usar cortafierros y demás para sacar la puerta y poder liberar al muchacho. Insisto, esto es Avenida Presidente Perón, primera cuadra, el carril que lleva hacia San Miguel de Tucumán, es decir, hacia el este. No conocemos los detalles del siniestro, qué pasó, por qué perdió el control del vehículo, pero le terminó dando un buen golpe al árbol que está sobre la vereda sur de la avenida Presidente Perón. Está personal policial, obviamente, de la comisaría de Llerabuena, se ha acercado también gente de la Guardia Urbana Municipal. Obviamente el tránsito está cortado, no se puede circular por esta arteria hacia San Miguel de Tucumán. Los vehículos tienen que hacer un desvío para poder retomar o, de lo contrario, bueno, ya salir al camino del Perú y tomar Avenida Mate de Luna o Mendoza para seguir hacia San Miguel de Tucumán. Esto obviamente va a llevar un tiempo. Lo primordial ahora, Paola, es liberar a este muchacho, que todavía no lo pueden hacer pese a que ya sacaron la puerta, pero toda la parte delantera ha quedado retrotraída hacia el asiento del conductor y el techo ha quedado totalmente hundido. Es por eso que está atrapado, que no pueden liberarlo. Bueno, ya han descargado las camillas o la camilla, el personal de asistencia. Yo creo que son momentos críticos porque lo van a liberar. Insisto, desconocemos su estado de salud. El muchacho sí está consciente. Esto ocurrió entre las cinco y media y seis de la mañana. Personal de bomberos voluntarios de Yerbabuena está trabajando de un modo incesante para poder liberar al conductor de este vehículo que perdió el control y se estrelló de un modo muy violento contra un árbol. El automóvil, la parte delantera y la zona del techo ha quedado totalmente destruida. Sí, Omar. Bien, hay dos jóvenes ahí que están de espalda porque las primeras informaciones que tenemos y por eso sería bueno que usted al menos le pregunte a algunos efectivos policiales cuántos jóvenes venían en el vehículo porque por lo menos nos decían que vendrían entre tres y cuatro personas en el vehículo y que los jóvenes que venían dentro del vehículo, salvo el conductor que está en esa situación, los otros jóvenes pudieron salir del vehículo. A ver, le damos tiempo a Martín de conversar con algún efectivo policial y si puede conversar con alguno de los jóvenes, a ver qué es lo que sucedió, si se le cruzó algún animal, si se le cruzó otro vehículo. Porque el impacto que según nos estaba haciendo la observación Ángel Rafael Suárez impactó en ese árbol, a ver qué información podemos tener al menos del oficial que esté a cargo de este operativo. Ahí estamos Martín, vamos. Ahí lo están sacando al joven, trabajando el personal de salud y también los bomberos voluntarios. Creo que Martín se fue a hablar con el policía que estaba... ¿Sí, Martín? Bien. Sí. Bueno, no, no. Bueno, acá en la producción nos dicen los vecinos que... A ver, Omar. Sí, lo que nos comentan, la gente de la policía, pido disculpas por la ausencia un momento, pero bueno, estos dos muchachos que ustedes ven, que están aquí, uno de remera negra, otro de remera blanca, venían en el automóvil. Ellos han sufrido heridas leves, prácticamente han salido ilesos de este impacto. Cuando la policía llega al lugar, les comentaron que había dos personas más, dos jóvenes más, que ya se habían retirado por sus propios medios. Obviamente habrá que hacer el peritaje correspondiente ante este tipo de situaciones, sobre todo el peritaje de dosaje alcohólico y demás. Además, nos dicen que solos perdieron el control, que no ha intervenido ningún otro vehículo, que no se ha cruzado ningún animal por las primeras declaraciones que han logrado tomar. Es más, nos dicen que antes del impacto con un árbol, impactaron contra un poste o algo por el estilo. Bueno, ya han logrado liberar a este muchacho del habitáculo del automóvil, de esos hierros retorcidos, ya en una camilla ha sido introducido a una ambulancia y seguramente ya va a ser trasladado a un nosocomio. Por lo menos, por lo menos, Omar, venían tres personas, por lo menos, dos han salido ilesas y bueno, el muchacho que en estos momentos, en instantes, nada más es inminente su traslado a un nosocomio de la capital para su atención rápida, urgente. Pero bueno, lo que podemos decir es que estaba consciente. Esa es una buena señal. Pero bueno, de aquí en más ya es tarea de los médicos, Omar. Martín, seguimos por las redes sociales porque vamos a ir a la pausa. No vamos a ir a la pausa, seguimos por las redes sociales. Gracias.